Nepe, ¿qué superpoderes te gustaría tener? ¡Oh, vea, Jorky! Mira, a mí me gustaría tener el superpoder de volar. ¡Ah, pues tú quieres ser pájaro! ¡Ey, ey, 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 Jorky, Jorky! No te pases, pues eso no fue lo que yo dije, ¿no? Pero, ¿y tú no quieres volar? ¡Sí, vea! Pero yo no quiero ser pájaro, Jorky. Bueno, Nepe, está bien entonces, está bien. Vea, ¿y a ti qué superpoder te gustaría tener? A mí, eh, el poder de la invisibilidad. ¡Esa mierda, compadre, es un disparate! Por lo menos ese mejor que volar. ¡Eso quisiera tú, compadre! Sí, ajá, y eso fue un chiste que tú hiciste. Mira, yo mejor me voy para mi casa. Dice el de invisibilidad, para eso yo mejor no pido, y no, porque como quiera, se no sirve para nada. ¡Maldito loco el diablo, habla conmigo para yo enseñarte la vida! Nepe, mira, mejor cállate, que no te quiero dar. ¡Qué! No, tú me das, mi hijo. Si tú eres mi padre, tú me das. ¡Que te voy a enseñar a respetar los hombros! ¡Ah! ¿No viste a respetar? Mi pendejo, que es el bolso. Capa de la invisibilidad. Al adquirir esta capa, te podrás volver invisible, que nadie te vea, absolutamente nadie. Para activar su poder, solamente tienes que decir, quiero ser invisible. Y para desactivarlo, solo tienes que decir, ya no quiero ser invisible. Y funcionará esta vaina. Déjame ver. A ver. ¡Quiero ser invisible! ¿Funcionó? Ah. ¿Ahora funciona? ¡Oh! ¡Sí funciona! ¡Ay, no te apures! Voy pan de nepe ahora, deja que yo lo vea. ¡Mierda! ¡Déjame comerme a mi coñito! ¡Déjame ver conmigo a mi coñito! ¡Déjame ver conmigo a mi coñito! ¡Ay, mi coñito! ¡No! ¡Mmm! ¡Ay, mi coñito! ¡Niepe! ¡Ah, oh! ¡Ah! ¡Arraga! ¿Te como que escucho como que me llamas? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Eso segura que ella está ahí loca! ¡Eso está ahí loca! ¡Ahora, quiere a nerve! ¡No! ¡Mira, me gusta muchísimo! ¡Ah! ¡Mira acá! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, Mira! ¡Mira, Mira! ¡Mira, Mira! ¡Mira! 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 ¡Mira, que se convocaba! ¡Ay! ¡¿Quién es?! ¿Quién es?! ¡Doy tu conciencia! ¡Ah! ¡Mira, Mira! ¡Mira, Mira! ¡Estoy aquí, Nepe! ¡Estás aquí! ¡Estás aquí! ¡Mírame aquí! ¡Dónde estoy! ¡Mierda! ¡Se la va a estar listado! ¡Se la va a estar listado! ¡Qué jura con Nepe! ¡Déjame caerle atrás ahora! ¡Le voy a caer atrás! ¡Mi madre! ¡Yo que me estaba comiendo mi cañito! ¡Estoy loca! ¡Ey, Nepe! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, Jorge! ¡Como tú me llamas así, tú me vas a matar el corazón! ¿Para qué pasó, Nepe? ¡Dime, dime! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Campai! ¡Mira! ¡Tú vas a decirle que yo estoy loco! ¡Que yo estoy tratando! ¡Venga! ¡Estaba aquí loco! ¡Que me estaba comiendo un cañito! ¡Ajá! ¡Un chito, un chito! ¡Sí, un cañito! ¿Y un juguete, una verdad? ¡Sí! ¡Ay, pero! ¡Ay, que me estaban ahí! ¡Entonces! ¡El jugo se levantó! ¡Así, mira! ¡Se levantó! ¡Mira! ¡Jalador! ¡Y aquí me estaba hablando! ¡Dije que era un misoconciente! ¡Ay, mi madre! ¡Tú lo que estás loco, eh! ¡De verdad! ¡Como que yo! ¡Para que tú veas! ¡Como que yo! ¡Tú estás loco, compai! ¡Para eso que me queyes! ¡Tú le he preguntado ahorita! ¡Y si no le querés creer a uno! ¡Georgi! ¡Ya lo que voy a necesitar! ¡Lo que me quiera! ¡Está bien! ¡Por mi madre! ¡Ya! ¡Por mi madre me pasó eso! ¡Créame! ¡Créame! ¡Quieres ahí! ¡Quieres ahí! ¡No! ¡Tú lo que estás loco! ¡Ven! ¡Está bien! ¡Ya estás loco! ¡Ejo, me voy! ¡Yo te voy! ¡Ven! ¡Espérame ahí! ¿Qué ya estás echando? Pues si viene alguien ¡Espérame ahí! ¡Ay, Dios mío! ¡De verdad! No, Dios mío! ¡Espérame ahí, Dios mío! ¡Que malgría! Ay... Sal de ahí ¿Tú quién eres? ¿En serio? ¿Tú no sabes quién soy yo? ¿Crees que si supiera quién eres te estuviera preguntando, imbécil? Pero yo soy el que estaba cagando ahí ¿Te quieres pasar de listo conmigo? No, 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 mi jefe, mira, jamás No puedo seguir perdiendo el tiempo Una pregunta, ¿cómo es que tú caíste del cielo y no te pasó nada? Un mortal como tú jamás entendería Tranquilo, que yo tengo un doctorado de identificar cuando el romo es falso o verdadero Bueno, no sé lo que es eso, pero te voy a explicar Apuesto que voy a entender de una vez Hace mucho, mucho tiempo Se crearon tres objetos Que son capaces de destruir galaxias si se unen Entonces tú la tienes para hacer lo que tú quieras con ella No, déjame continuar Perdón, perdón, sigue Se crearon unos guantes y un pasamontaña Que son las dos herramientas perfectas para poder soportar y agarrar la placa del destino Espera, ¿pero qué tiene que ver el pasamontaña con la placa? Pero mi hermano, usted sí pregunta, deje que le hable Pero usted, tengo curiosidad, quiero saber Cállate mi hermano y vamos a escuchar, vamos a prestar atención para ver con lo que se dice El pasamontaña se creó para que pueda enlazar tu mente con la placa Y así poder controlar el gran poder que tiene Pero, ¿tú tiene alguna idea de dónde se pueden encontrar esos objetos? Porque nosotros ni idea de saber dónde están esos ¿Es verdad sí? ¿Tiene alguna pista de dónde lo podemos encontrar? Creo que si van por el norte, pueden encontrar el primero en una construcción Bueno, Tommy, tenemos que hacerlo Oye, bro, nunca imaginé que el bien del universo cayera en nuestros hombros Y la verdad yo tampoco ¿Te dijiste algo? No, nada, vayan de una vez a buscar el guante Ok ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ay, mi madre, Dios mío, pero qué yo voy a hacer contigo Te dije a ti que los guantes son para poder agarrar la placa Y el poder de la placa del destino corra por tu cuerpo Ah, ¿y el pasamontaña para qué era? Para pasártelo por aquí Para pasártelo por aquí Porque no te dije que el pasamontaña es para enlazar tu mente con la placa Ah, ¿y por qué no lo dijiste así? Te lo repetí Como veinte veces Pedazo de Tú sabes lo que ves Camina Vamos a ir a buscar El primer guante Así que al fin llegas ¿Ya nos mandan cartas de invitación o qué? Ay, lo siento Creo que no me dieron ganas de enviarte uno Tranquilo Solo vine por el guante Ah ¿Y crees que te lo entregaré así nomás? Sé que no lo harás Yo creo que no me dieron ganas de tu poder Loco Esta es la construcción, ¿verdad? Claro, loco Pero tú no estás mirando, mano Vamos a esto ¿Tú crees que nosotros podamos salvar el universo en verdad? ¿Cómo que sí yo creo? Claro que sí, loco Claro que podemos No, porque es que yo estoy como medio dudoso Porque nosotros, loco, de que con poderes Loco, pero que eso es lo mejor Nosotros tenemos poderes Y podemos salvar el mundo Sí, pero tú no has visto la película del Spider-Man Que dice Un gran poder conlleva una gran responsabilidad Y todavía no tenemos poderes Eso es porque tengamos los dos guantes Pero, ¿cómo que no? Pero claro que sí ¿Cómo que no? Pero vean que mi hermano Párate de ahí Ayúdame a recoger la piedra Busca dónde está la vaina esa Tú puedes ir hablando conmigo y buscando Porque, ajá Venga, dale Será mejor que te prepares Yo nací preparado Eso ya El primer guante es mío Encontramos uno 조uebo No se me enganse No se me d traslada vue No se me enganse No hay do Detrap No hay Arroís Gracias.